En un partido por demás emocionante, el equipo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el fútbol rápido se definió el primer boleto al nacional. Los Gavilanes derrotaron 6-5 a los Lobos y así aseguraron su pase a la fase nacional. El equipo que dirige Pastrana tiene un paso imparable en la universiada, que tiene como sede la máxima casa de estudios de Oaxaca. En su primer partido, el cual se realizó el lunes, Huapco empató a cinco tantos contra Tlaxcala, pero terminó con la victoria en shutouts. Para el día martes, derrotó por ventaja de 7 goles a 1 a Veracruz. Cabe destacar que la fase nacional se realizará en el estado de Jalisco, teniendo como sede la Universidad de Guadalajara. Mientras tanto, en la rama femenil, la Huapco está eliminada, pero el otro representativo oaxaqueño, el tecnológico de Oaxaca, puede amarrar mañana su pase al nacional. Para MBM Deportes, Jair Toledo.